Hola Señora Hola Carola Hola Come on Vamos a ver Vamos a ver si nos funciona Hola Milena Esperanza ¿Cómo andas? Alejandra Alejandra Banegas De Pico Mira ¿Cómo van? Estoy segura Que acá había otra Esta semana que venga de De Neiva Me pongo a organizar todo este foamy Porque yo estoy segura que ya había Sacado una Estoy segura que había sacado ya una Una lámina de foamy Y sobre todo que está Escaso el foamy toalla Hola nena Liz hermosa ¿Cómo andas? Bueno les cuento Casi miren Bichos Casi que no me presento Porque hoy amanecimos sin luz Bendita sea la sangre de nuestro Señor Jesucristo Resulta de la noche Resulta de que esta mañana Se fue la energía como a las 5 de la mañana Se me olvidó llamar a Don Germán Y resulta de que aquí Imagínense hoy es sábado Buenas noches y bendecidas noches creando futuro Hola Luz Helena Nena Liz ¿Cómo andan? Se nos fue la energía No mejor dicho Y entonces Pues llamé a la profe Les pidí a la profe Gisela Gisela Porque yo dije Profe no Yo así no me puedo presentar Porque pues no tengo No tengo el proyecto No tengo no sé qué Qué hacer La idea era haber hecho Un proyecto sencillito Y pues tenía que hacerlo Y resulta de que De que no había energía No tenía con qué Termoformar No tenía con qué pegar O sea Bailas Internet para presentarme No había energía No había nada Y seguimos bregando Llamando a la electrificadora Porque hay que pasar el reporte Para que pues Obviamente la electrificadora Sepa que no hay energía Y después pasar el 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 qué Después pasar el Después que el técnico Hola Pili Pili Buenas noches Después pasar el El reporte al técnico O sea Se supone que los de la electrificadora Le pasan el reporte al técnico Pero pues se lo pasan Digamos que como por orden de llegada Entonces como el técnico Es amigo de aquí Entonces nos toca Llamar al técnico Como para que nos Ponga como al inicio De la lista Pero como a las 4 o 5 de la tarde Vino a arreglar la energía Entonces pues imagínense Ya se imaginarán Como Como he estado yo esta tarde Haciendo y haciendo y haciendo Para ver que Que podía presentar Como para no quedarle mal a la profe Nos cortan en la mañana Tarde y noche 12 a 14 horas O sea volvimos a los tiempos De los dinosaurios No que estrés Hola Dorian González Buenas noches Buenas noches Es terrible Terrible Hola Lupita Sánchez Buenas noches Saludos hasta México Es terrible vivir así Sin energía Y sobre todo que cuando uno O sea La El El que El El esta cuestión Depende de la energía O sea El trabajo depende de la energía Super Miren que tengo los ojos rojos Quien sabe por qué Complicado Bueno En fin Hice este proyecto O bueno Lo Lo boceteé Pero no me gustó Porque No sé Parece que estuviera en pijama La idea era colocarle Un gorrito navideño La idea era colocarle aquí Como No sé Pero como que no Ay no niña No me gusta No me gusta No me gusta La verdad no me gusta Porque no No quedo como con seguridad Aquí para que no Para que no se caiga Esto es una latica de atún Obviamente hay que colocarle aquí Un Un algo para adentro Para que Para tapar lo de la lata Pero como le digo Como estamos así A la rapidez Entonces Pues esta Esta cabecita Ya la tenía armada Entonces yo dije Vamos a hacer este Esto rapidito Porque pues Básicamente Ya lo tenía Ya como les digo Ya como boceteado Este era el foamy Que ya tenía yo De 4 milímetros No niña No esta bonito No esta bonito O sea Bonita la carita Si Para que Pero o sea Al parecer Lo que Lo que Lo que no me gusta Es como es Como la pijama Fue como la que no me quedo bonita En todo caso Vamos a intentar hacerlo Como de otra manera Aquí Voy a tratar de cambiarle El cuerpito A ver si de pronto Le dejo El El otro cuerpito Voy a hacer otro Aquí me le voy a inventar Otro cuerpito Para ver Si dejamos El cuerpito De la tica de atún O el cuerpito Que me le Que le estoy inventando Acá Si Si Es que Al parecer O sea De pronto Por eso Es que no me gusta Porque no El El estampado Es el que Como que no le No le luce Y parece que estuviera En pijama De pronto No le escogí Como Un estampado Navideño Bonito Hay 19 Ojitos Si Entonces Voy a terminar Y lo primero Que voy a hacer Como es el mismo cuerpito La idea es hacer a Danita Y las niñas A esta hora Están trabajando Por allá Donde un vecino Entonces No están acá Como para que me colaboren A pasar Y cosas así Que me Me colaboran Bastante Y ya mañana Me voy Porque si no Mañana en la noche Me volvería Me volvería A conectar Como para ensayar Otro Otro ¿Cómo? Grabe Mamita Y que es lo que Tiene Esa pasta Hola Judith Bueno Bueno Básicamente Todavía no sabemos Exactamente Qué es lo que vamos a hacer Hoy ¿Sí? Entonces La idea es hacer Un dulcerito Navideño Entonces Tengo Algo parecido A esto Esto es Una latica De atún Pero es que Miren No hay Como una seguridad ¿Sí? Entonces Por eso Es que no me ha No me ha cuadrado Mucho Ese Como este Ese diseño ¿Sí? Entonces Voy a ver Si le cambio El modelo Del cuerpo Para cambiar Este O La otra Sería Cambiar El diseño De la ropa Si le colocamos Un suéter Con el resorte Del suéter Acá Podríamos estar Amarrando Por decirlo así El cuerpo A la A la A la latica Para que se sostenga La latica Digamos que eso Es como lo que No me ha gustado Mucho Porque como les digo La idea de hoy Era haber hecho Unas estrellitas Bien sencillitas Con un modelito Como colgante Como colganticos Para Para el arbolito ¿Sí? Pero como no tuve Energía en todo el día Entonces pues no tuve Como sacar los moldes No tuve como hacer Molde Pues como para Para replicar Ni nada No tuve Nada De energía Para trabajar Entonces pues no pude Realizar como los diseños No lo pude hacer Entonces me tocó Básicamente Rediseñar lo que tenía Y tratar de sacar Algo rapidito En una hora Dos horas Claudia Estoy tratando De Hacer que esto funcione ¿Sí? No lo he pegado Miren No lo he pegado Porque no estoy 100% satisfecha ¿Sí? La idea es Convertir esto En navideño Colocarle Un Gorrito navideño O por ejemplo Disfrazarlo Disfrazar Porque la idea Es vender Los tres moldes Tres diseñitos Hola señora Ligia Buenas noches Y pilas Mis excelente Idea Es pilas Mis excelente Idea ¿Cuál? La de Colocarle De cambiarle El vestido Hola Adri Entonces por ejemplo Disfrazar uno De muñeco de nieve Uno de papá noel Y uno de jengibre Por ejemplo ¿Sí? Entonces a este Le pondríamos Un gorrito negro O exacto O uno Disfrazarlo de reno Uno disfrazarlo de jengibre Otro disfrazarlo De papá noel ¿Sí? Entonces por ejemplo Pero entonces Esto es lo que no me cuadra Esto Porque no hay como sostenerlo Entonces esto Queda bailando Entonces vamos a cambiarle El El cuerpo Si es el cuerpo Que le voy a hacer En este momento No me gusta Volvemos a la idea original Pero con un suéter Entonces le ponemos un suéter Y el resorte del suéter Que le coloque aquí El resorte del suéter Entonces ese resorte Va a hacer que esto apriete Entonces ya nos va a funcionar Es que como les contaba A las chicas que se están uniendo No hubo energía en todo el día Entonces no tuve tiempo De diseñar bien la estrategia No tuve tiempo De diseñar bien el proyecto Porque no tuve energía Entonces vamos a ver Si nos funciona Hola mi amor Entonces Todavía no te tomé Un poquito de mi amor Ay no Y le iba a pedir agua El agua que me trae mi hijo Ya está ahí ¿Ustedes quién? ¿Ustedes quién? Pues tu hijo Ah, él es mi hijo Sí, bueno Entonces Vamos a utilizar No mi amor Entonces voy a bajar esto Para que miren ¿Cuál es el costo para Perú? Va a tener Para las 10 primeras Un costo de 20 mil pesos Son 3 niños disfrazados De Reno Muñeco de nieve Y Papá Noel Espérenme Espérenme Amor Búsqueme el bolso Que yo siempre llevo para Garzón Hágame el favor Voy a mi mamá Gracias Creo que son 23 dólares 23 soles Ya les doy el costo para cada Entonces vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Papi, el grandote, el que era de Carmen Elena, de Mariana ¿Ahora es tuyo? Ahora es mío, claro, porque como ella ya no estudió más ¿Y para qué te quedo ahorita por aquí? ¿Esto está la linterna? No, mi amor, no tengo linterna porque tengo los teléfonos ocupados Uy, el tiempo pasa ligerísimo, mire, ya sirve para hacer mandados ¿Cómo es el TikTok de que el hace mandados que hice hace cuatro años ya sirve? Judith, tiene que escribirme el WhatsApp, Judith Regálenme un segundito, ya les doy el WhatsApp Y por el WhatsApp yo les envío Les envío los Los que Los datos para hacer el pago Recuerden que son las diez primeras Porque va a tener un costo de treinta mil pesos Las diez primeras tiene un valor de veinte mil Ya les voy a dar, ya les voy a dar Cuando mi hace mandado llegue otra vez con la razón Bueno, ya tenemos acá el cuerpo Cuerpo opcional Claudia María, escríbeme Pues no está mi bolso No, papi, entonces préstenme el celular de la abuelita para hacer las cuentas Y hacemos los cálculos Es que en el bolso tengo el Tengo la hojita Tengo el cuaderno de donde Tengo la hojita de los precios De los valores Tengo que tener una hojita acá Ocho dólares, veinte mil pesos O ocho dólares para las diez primeras chicas Van a tener los tres moldes Ya vine De nuevo ¡Hola! Ya vine de nuevo Entonces Espéreme tantico Mami, ¿tacamos el de tacar las bolas? Mami, es que no encuentro el El qué? El Siéntese, mamá Porque si le duele ¿Para qué sigue andando? El qué? El bolso negro El de la rovete No, no, no El que ando cargando para garzón Para Neiva Para todos lados Ah, aquí está Ah, oiga Para que me traiga el cuaderno, mi amor ¡Uy, amor! Ah, eso Es que ahí es donde tengo los dólares Siéntese, mamá Uy ¿Ya? ¿Cómo aguanta? Uy, tiene fuertísima ¿Ya está grabando? Sí, señora ¿Qué duele? El control va en el teléfono Para ir a llamar a mi mamá No, este no es Este no es el cuaderno Necesito el otro cuaderno ¿Ya está grabando? No, este no es el cuaderno Aguántenme, aguántenme 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 en tantico Aguántenme en tantico, niñas Aguántenme en tantico, niñas De por Dios Espérenme Uy, claro Estos cuadernos están mojados Mami Con lo que me llovió Y yo no saqué esto Mami Y ahora ¿Dónde están estos precios? A ver Llenémonos de lo que se llama paciencia Y busquemos Busquemos Aquí están Paciencia no tengo Mami Bueno Para Perú Espérenme, mi amor Para Perú son 30 soles ¿Por aquí? ¿Puedo hablar? No, espérenme tantico, mi amor Voy a poner aquí en un mensajito El, eh Mi WhatsApp Tampoco lo tengo Ah, sí, acá Voy a colocar aquí en un mensaje En mi WhatsApp Para que la que quiera información Me escriba No sé cómo Ah, ya Ya fijé el mensaje Y ahí le, ahí queda fijado mi WhatsApp La que quiera información me escribe Y con mucho gusto Le envío los datos de las páginas De las cuentas Las chicas del exterior ¿Sí? El mismo número Es para las chicas de Colombia Acá en el computador Tengo abierto el WhatsApp Entonces les voy respondiendo de una vez Mientras se nos seca el, el El pegante quieto En primera Ya está en primera Ya está Ay, ya, ya, ya Ya está Y pompi Ahora voy a buscar la teta Bueno, chico Bueno, entonces vamos a cerrar Pincillas Mami Si no miran O si les falta luego por WhatsApp Manda los moldes Mis Eh Yo creo que les tengo que hacer un videíto Porque si me gusta Como un videíto Para que Porque es que miren Por ejemplo el internet Está bien maluquito Y mami Porque no tengo comida El carretazo Angelo Porque lo tengo ahí para tentación Entonces A mí me gusta que Ustedes tengan como la información Bien clarita Entonces Yo les hago un grupo De WhatsApp En donde les coloco los moldes Pero si no me fui Este lado Amor Porque es que el internet Está dañadito Ah Yo no me fui Usted no se fue A ninguno Entonces Hacemos esto con Fomi de 4 o 5 milímetros Y vamos a hacer coincidir Las uniones ¿Cuál es el tigre? Mami ¿Cuál es el tigre? Mami ¿Habla ¿Puedo hablar? Hable Michael y Giovanni ¿Taco? ¿El nuevo taca bola? ¿El nuevo? No mi amor Porque ahorita No estamos haciendo Sacabolas Papi Entonces Dios mediante Yo me voy mañana Si os quiere para Garzón Para Neiva Antes de Antes de irme Para Neiva Papi estoy ocupada Mi amor No puedo contestarle No les puedo hablar A ellas De una vez Entonces Yo les mando Al whatsapp Los moldecitos Y entonces Ustedes con este videito Pues se van Se van Ahí como Afianzando Y van Y van Y van a ir Pues como Como haciendo Su luchita Y Vuelvo el jueves Dios mediante Antes de mediodía Confío en el señor Que no me pase Nada malo En el camino Entonces Aquí tenemos El cuerpo Ajá El cuerpo Piviris El cuerpo Piviris Si ponemos Esta cabeciviris Ay sí Miren Nos queda bonito Miren Esta cabeciviris Ajá ¿Y cuál es Piviris? No, no, no Toca armar 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 La chaquetica Espérenme A ver Pero si nos Si nos encaja Este cuerpo Con esta cabecita Vamos a ver Vamos a terminar De armarlo Sobre este cuerpo Con este Con este Con este Con esta chaquetica Sin suéter Si ya vemos Que no nos funciona Este cuerpecito Entonces ya le vamos A montar Un Le montamos entonces Un suéter A la lata Sin embargo Sin embargo El jueves ¿Qué pasó ¿Qué pasó con los comentarios? ¿Se me fueron? ¿Se me fueron o qué? ¿Se me fueron o qué? Le dijo Rafael Raquel Faria Son ocho dólares Hoy no tengo Cómo hacer transferencia Claudia Escríbeme ¿Qué pasó que no me volvieron A escribir? Son tres personajes ¿Qué personajes son? Vamos a hacer A Dana Y no sé Qué otros personajes Hacer ¿Cuál es Dana? ¿Cuál es Dana? Sí Dana es La perrita Entonces Vamos a hacer Las piernitas Que son estas Papi Por favor Vamos a hacer Las piernitas Entonces La misma historia Yaritza Hola Yaritza ¿Cuánto tiempo sin vernos? Hola Me llamo Rafael No Rafael No haga esto ¿Sí? Pues Perdón Mami Entonces Aplicamos pegante En las uniones Sí Sí La La Bueno Mañana Envío los moldes Antes de irme Para Neiva Dios mediante O sea Antes de mediodía Porque con el favor Del señor Me estoy yendo A la una de la tarde Papá Papá Estoy ocupada Mi amor Mi amor Me va a decir Que le faltaba Una Pianita Gracias Pili Pili ¿Quién es Pili Pili? Pili Pili es una Alumna Por eso ellas me dicen Profe Porque yo les enseño ¿Qué cortar? Pues hacer muñequitos Pues hacer muñequitos Miren Es una alumna De Popayán Ah Conte el tornillo ¿Qué le faltaba? No El tornillo De El de Que estaba buscando Nicolás Ah El destornillador Ajá El de Tu Y yo Dígale Pregúntale a Nicolás Si ya le dio comida A los terneros Está bien Dígale a su papá Que me haga el favor De mandarme un pedacito De téngamelo allá ¡No! Nicolás Hola Hola Rafita Digo Esta Nadie le dice Que Que Hola Entonces Hacemos Adana ¿Y a qué Otro A qué Otras Hacemos El Que Estamos Buscando El El Yo Lo Llevaba En la mano Y el Mío Le Tibió Una Grosera Ay Con este pegante Que me llegó Mejor dicho Pegues Pero De Volada De Volada Claro Porque No No O sea Me rinde Mucho Porque Pega Rapidito Es Súper Buenísimo Si Tú Pega Buenísimo Chicos Bueno Tengo aquí Los Piecitos Me Me gusta Me gusta más Este cuerpo Niñas Porque Es Primero Más Espacioso Para echarle Dulcecitos Galletitas Pueden hacer Paqueticos De Páquetitos Galletitas De Galletitas Si Mi amor Pueden hacer Paqueticos De Galletas Y Empacarlos Ahí Pueden hacer Esto Ay Papacito Por favor Pueden hacer En Bolsitas Empacar Dulcecitos Pueden También Niñas Hacerle Un huequito Aquí En el centro Para Hacerlos Como tipo Farolitos Si Entonces En vez de Dulceros Ponemos La cabeza La dejamos Fija La pegamos Fija Al cuerpo Y Hacemos Un huequito Aquí Y lo Decoramos Bien Y le ponemos Una velita De esas De De esas De esas De esas Y también Lo podemos hacer Como farolito Rafita Está grande En dos semanas Se gradúa Niñas Quedan Cordialmente Participadas Del De la Graduación Rafa Anda Como Loro Mojado Ay Rafa Vive Como Loro Mojado Hijo Que hoy No se Mojó Claudia Listo Esto Todavía No me Ha aparecido El whatsapp Es que Como el problema Es que No me No me Llegan Los mensajes Ah Listo Bueno Ya No me Quedan Sino Diez Cupos Recuerden Que Las Diez Digo Nueve Cupos Las Nueve Primeras El Cupos El Profe Patotas O A Willy O A Patotas Lo Podemos Disrazar De Reno Ajá O Profe A Patotas O A Willy O Un Reno No La Idea Es Que Sean Tres Personajes Bueno Vamos A Hacer Adana Adana La Quiero Disfrazar De Muñeco De Nieve Porque Si Ya No Es Muñeco De Nieve Porque La Vamos A Disfrazar De Muñeco De Nieve Primera Acuación Es Que La De Palette Como Anotar La Favorita Tonte Si La Temos Con Sin El Cuerpo Para Que La A T Hola Pomponia Chichi Cuilote Ruiseño Buenas Noches Rosa Petra Buenas Noches Buenas Madrugadas Desde España Buenas Noches Buenas Madrugadas Hasta España Bueno Entonces Pegamos Recuerden Que Cuando Los Proyectos Tienen Pinzas Las Pinzas Son Las Que Primero Pegamos Vamos A Tengonita Aquí Sin 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 El Cuerpo Y Luego Pegamos Papi ¿Usted Se quiere Ir Para España Se lo Quieren Llegar Para España No Buenas 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 Noches Pu Pu Uy Vaya No 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 le puedo Ir a Limpiar El Rabito Porque Ya estoy Trabajando Llama Su Tita No Si 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 Como es la Promoción Mis Las Diez Primeras Chicas Pueden Hacer El pago De Veinte Mil Pesos Si Ya una Hizo El pago Entonces Ya tiene Ya no me quedan Sino nueve Que niño tan guapo Ay si pero Esta semana Yo así de broma Yo le bromeo a él Que él es un hermoso niño Color caja Color cartón O sea Él es un moreno Muy lindo Y es que tiene un Yo amo a ese muchacho Tiene una cara muy bonita Entonces La promoción son Veinte mil pesos Las diez primeras Porque tiene un valor De treinta mil pesos En precio normal Los moldes Los entrego Mañana Si El videito Yo creo que entre jueves Y viernes Si Dios quiere Porque recuerden Que voy a estar en Neiva Entonces pues no voy a estar Trabajando Y Y yo le digo Que él es color cartón Me escucharon Profe Digo niñas Hola Pilar Rosin Que Está muy grande Vilman Jiménez Con mucho gusto Me escriben Y con mucho gusto Y esta me Esta semana Se le olvidó Que él era color cartón Y me dijo Que él era color caja Bueno entonces pegamos Bueno entonces pegamos Estas Piernitas Las hago yo En Fomi de cuatro milímetros Que como lo hago Yo utilizo Fomi de cuatro milímetros Pongo un Fomi toalla Normal Y un Fomi de dos milímetros Normal Precio para Perú Treinta soles Para Perú Treinta soles para Perú Las diez primeras Si Entonces me queda El Fomi de cuatro milímetros Y con eso No relleno Y no me queda Tan grueso Porque es que El Fomi de cinco milímetros Es muy grueso Y es muy denso Para estar esto Para estar ¿Qué? Manipulándolo Y estos son proyectos Relativamente pequeños Y entonces Pues no son Fáciles de manipular En cinco milímetros Entonces Aquí en Colombia Como no se consigue Fomi de cuatro milímetros Entonces Yo misma lo hago Pero por ejemplo En Perú Creo que si consiguen Fomi toalla De cuatro milímetros Y como el Fomi Es gruesito Yo quiero comprar La promo Claro que si Dani Con mucho gusto Me escribes Y te paso los datos Bueno Ayúdenme A escoger Las chicas Esto ¿Qué tres proyectos Hacemos? Son tres proyectos Vamos a hacer Uno disfrazado De reno Uno disfrazado De muñeco de nieve Y uno disfrazado De papá noel Mañana envío Los moldes Mañana envío Los moldes Antes de mediodía Y Con este videito Pues Se van haciendo A la ideita Y yo creo que Entre jueves y viernes Hago un videito Explicativo Para que les quede Más Más explicado Valga la redundancia Y ya está Explicando Con la Surgiendo Niñas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Se quedaron ahí parqueadas? Ok. ¿Cómo les fue, niñas, a ustedes? ¿Con otra? Sí. Bien. Bien y mal. ¿Por qué? Bueno, vamos. ¡Patota el vestido de Noel! Ya mí me viene otra vez. Hola, chicas. Hola, chicas. Ah, fue puerta. Ahora, tía, dormí. Mira lo que estaba. Ponemos las patitas. O sea, estaba a punto Papi, vayas a cuesta en la cama Vayas a cuesta en la cama que como que tienes sueñito, mi amor ¿No? Tienes los ojitos colorados, papá No, esto es por tantito ¡Ay, tantito! ¿Y por qué? Porque a veces no es la mitad Ah, huepe Huepe, na Está triste porque no la le traen Adiós Chao, chicas Pero es que hueles como a Rata podrida, mami Sí ¿Dónde no me metió? ¿No se metió? Quieto, papá Quieto ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Luna mística, buenas noches Hola, soy Calab Porque escuché que hoy hay lata muerta Uy, niño ¿Y le dio miedo de la lata muerta? Sí Papi Dígale, hola, soy Calab Que lo están saludando Dígale, hola, soy Calab Papi Papi Lo están saludando Dígale, hola, chicas Hola, chicas Hola, chicas Bueno Entonces Según mis cálculos Así está Uy, qué cosa tan hermosa Bueno Bueno, ¿y por qué se me quedó bloqueado este? ¿Este qué? ¿El telural? El telural, sí Porque veo mucho telécto Miren, miren cómo nos va quedando Hasta ahora el cuerpo lo estamos aprobando, ¿cierto? Hola, chicas Hola, chicas Bueno Vamos Hasta ahora vamos Bien con el cuerpito Mami A ninguna ola que me cayó el pañuelo A ninguna ola Bueno, cuida papá Bueno, voy a armar esta piernita Porque esta piernita es la de la lata Porque quiero ver cómo me queda la lata Entonces vamos a hacer a patotas Vestido de papá Noel Vamos a hacer a patotas vestido de papá Noel Adana de muñeco de nieve ¿Y a quién hacemos de reno? Adanita Adanita y muñeco de nieve Ajá Muñequito de nieve Navidad Muñequito de nieve Navidad Nah Ya termina Mami A granita Adanita A granita Dibida Dibida Navidad Adanita Bueno, vamos a armar los bracitos. Hola, de nuevo. Hola, de nuevo. ¿Usted no se cansa de saludar, papi? No, pues ni siquiera tengo energía. Es aula, son moldes en venta. Son moldes en venta. Soy calap. Soy calap. Rocío Guzmán, bendecida noche. ¿Cuál es tu, tío, no? Rocío Guzmán, es esta, amiga. Es ella, ya vea. Gaby Suárez, soy calap. Buenas noches. Luna mística, patotas, Daini Buitrón. A ninguna hora, a ninguna hora, yo te guía en Calamandón. En un canté de sol, pero a ninguna hora me tuve, yo me tuve hasta acá. ¿Por la, a la ola, qué? Ah, sí. Ah, esto fue ahorita. Es que yo no estaba a, a ninguna ola, nadie. tome más. Tome más, tome más agua. No, que te encanta de trabajar. me canso de trabajar, quieto. Uy, cuando me tuve a la pilla, me da un pello. Quieto, quieto. Bájese, sí, bájese. Véngase, pasán. Rafael. Rafael. Deberíamos de hacer a Betty. ¿No creen? ¿No creen? O a Clarita. Precio de los moldes, 10 mil, 15, 20 mil, perdón, 20 mil pesos para las 10 primeras chicas. Tres modelos. Ya sacaron la cuajada. Ya le dieron comida a los, a los. ¡Gracias! 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 Deberíamos de hacer A Dana como reno Y a Clarita como Como muñeco de nieve Porque Clarita es blanca Más bien Hola profe yo puedo enviar pago para mañana Porque ya está hora donde Si señora Pueden hacer el pago mañana Yo creo que si alcanzan a entrar Entre las 10 primeras por supuesto Y ponemos Ponemos a alguien De muñeco de jengibre A que personaje que esté de color café Venga ahí Mira ahí Venga ahí Yo me'm ¿Y que sea Un café de negrita no van a tener sino solo la cabecita talladita pero super sencillito el tallado no van a tener no van a tener no van a tener Bueno, entonces vamos a hacer Bueno, anóteme como Una de las 10 primeras, listo Entonces ya tengamos 8 a Clarita, profe Bueno, entonces vamos a hacer a Clarita Como Bueno Espérenme para donde se me fue Ah miren, porque por ejemplo Vean estos Cuernitos, ay pero que belleza Miren, como le quedan De hermosos los cuernitos Miren como quedan de hermosos los cuernos Entonces vamos a dejar ¿Cómo fue que dijimos? A ella A esta de Voy a dejar a A Dana de De rena Dejamos a Dana de rena A patotas De Porque por ejemplo Podríamos dejar a Dana Y como Dana La pareja de Dana Es café Que es este Doggy Entonces nos queda bien Nos queda bien A Doggy de Disfrazado de De reno Patotas nos queda bien Disfrazado de Papá Noel Porque normalmente Patotas es Es el vestido de rojo Entonces patotas Nos queda bien De Papá Noel Y Clarita Nos queda bien De muñeco de nieve Porque Clarita es blanca Entonces le hacemos Le hacemos Te Miren voy a poner acá La Voy a poner aquí La Ay miren Se llena esto De 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 bichos El Que El otro El otro piecito Como para saber Cómo queda La 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 latita Nos queda bonito Para otro Otro Módulo Para otro Proyecto Claro que Si Esta es Dana La que estoy Haciendo es Dana Vuelvo y le repito Esta fue Rápido Porque no Hubo luz Hoy Entonces Pues como que Básicamente Me tocó Con lo que había No Niñas Me estoy Me he demorado En responder Mensajes Porque por ejemplo Pues hoy no había Podido utilizar El teléfono Porque no había Luz No había internet No había luz No había nada Si Entonces por ejemplo El reto Ya está Ya estamos En el reto Número Pero la cabecita Está mostrando Que cabecita Estoy mostrando Esta Sammy La compañera Ñera De De Sam El oso Polar El oso Polar No El oso Pardo Esta es la Del oso Pardo Hola Projo Buenas noches Que está Realizando Estamos Realizando Un dulcero Navideño Ustedes lo pueden Convertir En Galletero Lo pueden Convertir En Dulcero Lo pueden Convertir En 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 Que En Lo pueden Convertir En Farolito Entonces Ya es La creatividad De Cada Una Yo Les doy Los moldes Les doy Las Instrucciones Les doy Las Ideas Mañana Envío Los moldes Si me Alcanza El tiempo Pues Creo El grupo De Una Vez Y Subo Los moldes Ahí De Una Vez También Y El Jueves No Por Ahí El Viernes O El Sábado Porque El Jueves Estaré Llegando Y El Viernes Tengo La Clausura De La Niña La Matrícula Pues Tengo Que Ir A Matricularla Entonces Para Grabar El Videito Luz De Si Son Moldes Ay Dios Mío Luz De Si Son Moldes De Paga Si De De Verdad Un De Jueves Tengo De Y Como Les Dije Hoy Les Quieres Por ejemplo, hoy les quería hacer unos colganticos bien elegantiosos, pero no hubo luz, entonces pues no pude sacar moldes, no pude sacar nada. Las 10 primeras chicas que hagan su pago, pueden hacer un pago de 20 mil pesos por los 3 proyectos. Son 3 proyectos, mañana envío los moldes, les voy a hacer un videito explicativo para que quede más claro, para que quede más bonito. Lo entrego por ahí el jueves, el viernes o el sábado, un videito para que, para mostrando los diseñitos, para hacer el resto de diseños que nos faltan. Vamos a hacer 3 diseñitos, vamos a hacer a Clarita disfrazada de muñeco de nieve, a Danita disfrazada de reno, que es esta la que estamos haciendo. ¿Será la perra, mami? Gracias. 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 Hola Cristina Parra, buenas noches Luz Deys y Moreno ¿Se puede pagar el lunes? Sí señora 20 mil pesos para las 10 primeras Rocío Sarmiento, buenas noches Ay Dios mío Mire, tenemos acá Solo así ya nos queda Muy bonito Para que después de Navidad ya lo puedan hacer Sin disfraz Entonces, ¿dónde está esto? Ay Dios Bienvenidos Hola Profe Blanca Profe Blanca Nieves Señora Blanca Nieves, buenas noches ¿Cómo están? Pues ahí los tiene a la orden Señora Blancanieves 20 mil pesos para las 10 primeras 2 mil pesos para las 11 primeras Bueno, bueno. Bueno, ¿qué otra inquietud si ya tienen, niñas? ¿Y por qué no se ha hecho el primer aceite ya he hecho? Ahora se empezó a ir la señal. Ahora solo eso me falta, que se me vaya la señal. Ahí en el... En el coso suyo, mami. En el cajón. En el coso suyo, mami. En el coso suyo, que se me va a ayudar. En el coso suyo, que se me vaya la señal. En el coso suyo. En el coso suyo. En el coso suyo. En el coso suyo. Ahora le voy a ir la caja. Lo que es eso yo creo que no lo hago con lo mismo que sí sé. La oats y la tortura suyo. En el coso suyo, por supuesto que se me forma todo con la medición. Esa joya, poder. Eso es suyo. Bueno, entonces ya tenemos acá Lo que es el cuerpo y las manos Vamos a ver ahora Cómo nos inventamos Blanca Ramírez Buenas noches Cómo nos inventamos La Cómo nos inventamos El vestido del reno Porque no es Bueno Definitivamente No es solo No es solo esto A sacarle que eso Que me quedó como muy Muy que Muy Muy rellena Y por eso es que se me daña Creo que le voy a hacer Como un suétercito Acá teníamos Donde tengo yo El moldecito Acá estaba El moldecito De la camisita Ponerle como un suétercito Vamos a empezar a sacar moldecillos Señoras Porque No tenemos moldecillos Perdón Perdón Bueno Bueno Entonces Viene siendo Aquí Hasta Hasta Gracias Gracias Me Quiero Crear como Garipapacol Muy mal Es de por Dios 2.5 Vamos a empezar Gracias. 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 Así. Vamos a ver como nos va con este suete. Porque resulta de que, mire, los renitos. Todos los renitos que vi, tienen un lasito. o tienen un 10 dólares por Paypal no, 8 dólares por Paypal ya con la comisión bueno, vamos a utilizar este a ver si no nos queda como tan como tan que como tan que parecido a la pijama y acá tenemos acá tenemos las manguitas que son 4 por molde y acá tenemos Gracias. 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 Ya le hice las manos. Mire, vamos a cerrar acá para que no se nos salga el relleno de las manos. Uy, si ve que está engripado por bañarse largo rato en el baño. ¿Si ve, no? Yo me bañé un lácteo. Y mire, el taco lo atemos aquí. Mire. Mire. No. El paturón no queda bien. Sí. Aquí queda uno de los manos. Mire. Te lo pones encima. Te pones encima el guete. Rocío Sarmiento, para las diez primeras chicas, veinte mil pesos. Creo que ya no me quedan sino seis cupos. Déjenme revisar el WhatsApp. Eh, sí, seis cupos. ¿Llévatela aquí? Sí, amor. Espérenme tantico que voy primero a hacer las manguitas. Sí. Entonces. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. 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 Eh. Eh, eh. Eh, eh. apachula o no no queda bonito bonito que la va tiene no le gusta para su lado Papi, yo soy ocupada, mi amor. No lo puedo mirar. Acá va a tener la... donde va a tener la clematela. ¿Sí? Acá va a tener la clematela. Uli, tiene como fiebre, hermano. Sí, tengo fiebre. Vaya, dígale a su abuelita que le haga el favor de revisarlo. Dígale, abuelita, toqueme a ver si tengo fiebre. No. ¡Ah! Estoy normal, estoy normal. Ah, ¿está normal? Sí, toqueme a verla. Venganme a un pico a ver. Ah, sí, está normal. Que cuando los picos están calientes es porque tiene fiebre. Pero los picos están fríos. Tanto porque tengo fiebre, hermano. Tanto porque tengo fiebre, hermano. Tengo el como, ¿no? Bueno, ya no me quedan sino cinco cupos. ¿Y cuáles cupos? ¿Cuáles cupos? Calabo, amor. Te, amor. Calabo. Amor. Te, amor. Te, amor. Te, amor. Te, amor. Te. Voy a darle calor, no lo voy a apachurrar, le voy a dar calor. Cuidado, se quema. No, le voy a dar calor con la plancha. Ay, no me pegué con el... ¿Con el qué? No, le voy a dar calor con esto. Esto es un tirito de hacer... Y como es de tendría, para mí, como es el palivo para abajo, para mí, el palivo para abajo, para mí, el de acá. Y no funcionó. Acá, acá. ¿Dónde te apagas, mamá? Pues para abajo. Está caliente. Guau, que me pegué, me pegué como en una venita. Uy, no está caliente. Mejor caliente. Rocío Sarmiento, profe, llegué tarde. Me va a hacer el favor de explicar cuántos proyectos son. Bueno, pónganle cuidado. Van a hacer tres proyectos. Sí, vamos a hacer a Dana o a Doggy. Miren, a los pies de los tineritos, mami. Vamos a hacer a Doggy, a Patotas y a Clarita. Va a ser Dana vestida de reno. Doggy vestido de Patotas. No, no, no. Perdón. Dana vestida de reno o Doggy vestido de reno. Patotas vestido de Papá Noel y Clarita vestida de muñeco de nieve. Allí ya tiene la patita. Y qué va a hacer ahora. Entonces, aquí estamos vistiendo a Dana o a Doggy de reno. Entonces, yo creo que nos va a quedar más bonito Doggy, porque Doggy es café y el reno es café. Pero sí, esta muñeca de qué, de qué. Yo no sabía que esta muñeca de Dana, yo no sabía. Mire, aquí le hicimos la camisita. Sí, amor, amor, déjeme, déjeme. Déjeme quietica. Para esto viene a ayudarle. Sí, con que me deje quieta. Mira, mire, hay un dicho que dice que mucho ayuda el que no estorba. ¿Cuánto tiene? O sea, ¿quién estorba? Pues, el de moco. Bueno, el proyecto va a tener, los cuatro proyectos van a, los tres proyectos van a tener un valor de 30 mil pesos. ¿Sí? Para las diez primeras chicas van a tener un valor de 20 mil pesos. Los moldes los envío mañana. Mañana creo el grupo. Voy a dejar esta partecita abierta para poder manipular el brazo. Miren, como yo. Mire, escucha mi tono. Entonces voy a dejar esta partecita aquí abierta para manipular el bracito. y con un palito volvemos y prendemos no papi no, la secadora no solo eso porque necesito hacerle así y la secadora me va a dañar me va a poner me va a dar calor en la mano es que el mantel yo la prendo si carito ya me llego y luego yo la puesta el botón y esto y todo si colocamos para eso vamos a necesitar el huequito para poder manipular el bracito para pegar el bracito y podemos pegar el bracito papi ya y ahí nos queda hacemos lo mismo al lado siguiente porque no te la tomo toda mami porque no la tomo toda porque estoy tomando cada que me da sed es tomo aguita y te toca coloco el bracito y por qué no tomo un poquito meto y meto el bracito meto el bracito con mucho cuidado teniendo en cuenta de dónde nos va a quedar las las que las líneas no bueno si no nos alcanza el papi 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 me va a hacer caer mi amor melosín bueno entonces acá tenemos ya los bracitos ya cálmese niño también porque no te lo ha comido yo me lo como yo me lo como mami yo me encantando yo me encantando yo me encantando hasta mi mami me lo como no te voy a esto a comérmelo cuidado se queman miren se va a quemar por andar robando lo que no es suyo hola hola yanina gisela torres buenas noches porque no te lo como porque no te lo come yo te lo come porque nadie no señor no señor esto me lo trajeron a mi y porque no te lo comio porque estoy ocupada no tengo tiempo para comer ay yo estoy bien voy a apagar el teléfono bueno apáguelo miren queda mejor así cierto con este cuerpo que con este cuerpo voy a ponerle la otra mano como para que quede mejor pero que la más fea que la más fea ay pero como es que este niño que con este cuerpo pero de todas maneras este tampoco nos quedaba feito ay dios mío pero si al otro no es sino hacerle el suetercito como les digo y nos queda nos queda bien bueno entonces ahora lo que vamos a hacer ya tenemos el cuerpo ay profe yo no sé yo no sé cuánto tiempo que tengo para hacer esto no sé hasta qué horas tenía tenía de tiempo para elaborar el proyecto profe Giselle si está por ahí porque aquí digamos que no nos faltaría sino lo que es la cabecita así que en este caso en este caso sería esta cabeza en este caso vendría siendo esta cabeza la que la que vamos ay para donde se me fue la otra mano y por qué para donde se me fue la mano y tiene un pie y tiene un pie y tiene un pie en una cama y el otro en la otra y el otro en el piso en este caso tendríamos esta cabecita porque esta es la de esta es la del la del zorrito la del zorrito la del la del la del qué esta sería esta sería la del la del oso que es esta de acá pero acá quiero hacerla como más navideña entonces la vendría haciendo como suetercito como saquito entonces voy a hacer una tirita con este mismo color de 2.5 y La Baja Baja Profe Giselle Anda por ahí Para ver hasta que horas tengo permiso Porque ya son las 9.42 Y voy a hacerle este ¿Cómo es que se llama esto? Una pelota común y corriente ¡Error! Esta es una pelota que puede flotar No hay nada en el somero ¡Error! ¡Almeja! La pez no está difícil Y menos si ya está sentida como un árbol ¡No te lo pica! ¡No hay que quitar! ¡No hay que quitar! ¡No hay que quitar! La ciudad de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora para este voy a colocar... ¿Dónde está el...? ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a poner más o menos 14 centímetros. Entonces voy a sacar un pedacito de este que ya está de 4 milímetros. Entonces voy a sacar un pedacito de unos 14 milímetros... por unos 3 milímetros... por unos 3 milímetros 2.5. 2.5 para que la sostenga bien fuerte... para el cuello. Ya que tengo ahí la... ¡Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tengo que ponerme a hacer Fomi, toalla blanco O sea, de este 4 milímetros, toalla blanco Para hacer patotas Y, o sea, tengo que hacer bastante A mí me gusta ese osito, Miss Ya realicé el pago Vale, Luz Helena Muchísimas gracias Muchísimas gracias A continuación, World Patrol Patrulla de cachorros No entiendo por qué ¿Qué es el marido? ¿Qué es el marido? ¿Qué es el marido? ¿Qué es el marido? Esto es para colocarle en el bordecito de las manguitas No sé si estará muy Muy ancho No, apenas Miren, para que nos quede bien como un suéter ¿Qué es el marido? Oye, para donde se me fue el... Esto pegante Y acá se me fue el marido Mira, lo suéter Y yaası Niñas, ¿qué pasó? A mí me gusta ese osito. Mis, por favor, tiene que hacer algo con el osito. Enseñenoslo. ¿Este osito? Lo podemos hacer disfrazado de jengibre. Batman tiene grave, nuevas figuras gigantes, tecnología impresionante, que han ocorra grandes batallas. El rey de Morón no podrá contra Batman, donde va a traves de mi forma. Dos fuentes de ferida, una de las batallas con el voto de doce portanas de Batman. El nivel sufre duerme, y para eso está Batman, nuevas figuras gigantes de Batman. ¿Esa es la casa de los sueños? ¿Quién un botón para un chico en el elevador? ¿A dónde iré, Juan Juan? ¿A una fiesta con mis amigos? ¿A una fiesta con las estrellas? 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 Ve que es que yo pedí de todo menos Menos que menos No, esto es Foamy estampado De tela Yo pedí ahora Que ustedes me hacen acordar Yo pedí todo menos estampados navideños No, esto es Bueno, me faltó un trisipín Ahí para terminar Ahí le voy a poner un moñito Ahí le voy a poner un moñito Ahí le voy a poner un moñito Miren, solo así quedan bonitos Y si le ponemos acá los cuernitos ¿Dónde? ¿Para dónde se nos fueron los cuernitos? Quedan muy bonitos Bueno, aquí las llevamos Mira, así nos queda Nos falta lo que es la cabeza En este caso vendría siendo esta cabeza Y disfrazarla Y disfrazarla No sé si dejarlo así Gracias, por favor Mis, la ropita de la pelana Sí, mis, para que sean cuatro proyectos Ok, como obsequio Listo Hola, buenas noches profe Evita Qué pena que está realizando Hola profe Precioso Estamos haciendo Bueno, estamos haciendo Unos dulceritos navideños Pelanitas Miren, nos quedó Un suetercito Vamos a dejar el suetercito así ¿Sí? Este, este lo vamos a hacer Con pelanitas Con danita ¿Sí? Esta danita la vamos a hacer Disfrazada de reno Todos los buenos que he visto Lo único que tienen es Una bufanda Que yo creo que nos queda bien bonita Si le colocamos una bufandita Entonces no le voy a poner acá nada Para colocarle O un moño grandote ¿Sí? Para colocarle O un moño grande acá Acá abajo Acá al lado O ponerle una bufanda O ponerle un moño grande acá Con los cuernitos ¿Sí? En vez Yo saqué esta Que es la nariz En vez de hacersela de este color Se la voy a hacer roja Porque La vamos a disfrazar de reno Entonces para que sea como Rodolfo Entonces le vamos a hacer La nariz roja escarchada ¿Sí? Y le coloco los cuernitos Eh Pegaditos ¿Sí? De esta manera Pegaditos Y obviamente Va a traer las orejitas A cada lado ¿Sí? A cada lado Y el moñito Yo creo que le vamos a colocar El moñito aquí arriba Para que le quede bien elegante Entonces yo creo que la voy a dejar así Porque ya está tarde Ya son las 10 de la noche Eh Mañana si Dios quiere La termino Termino los moldes Para enviarlos Y recuerden que las 10 primeras Pueden hacer el pago De 20 mil pesos Quedan solo 4 cupitos Y muchísimas gracias A la profesora Gisela Por la invitación Gracias a las chicas Eh Que me quieren colaborar Si Dios quiere Si alcanzo mañana A conectarme O sea Si alcanzo a hacer los moldes Mañana tempranito Y los mando Pues me alcanzo a conectar Para terminar la cabecita ¿Sí? Que me alcance a conectar Por ahí a las 11 de la mañana Eh Para terminar la cabecita Si se ve que va a quedar hermosa Vamos a ver Dios Dios mediante Gracias Profe Gisela Y perdón Por tanto corre corre Vale Acá le podemos colocar Una Una florecita Yo ando con mi florecita ¿Dónde anda la florecita Que tengo por acá? Recuerden que tenemos ya el Andando el Quien sabe dónde anda Recuerden que tenemos Andando el reto número 6 Recuerden Uy Recuerden que tenemos Para México ¿Cuánto es? Me decía la profe Gisela Que son 180 pesos mexicanos Para que se hagan una idea ¿Sí? Es esto Con Con cuernitos Me escriben al whatsapp Ahí quedó anclado Para enviarles las cuentas Eh Pueden hacer el pago en México Ecuador Bolivia Perú Y Argentina El viernes El viernes hago video O sea el viernes Les monto el videito En el grupo Mañana si Dios quiere Les envío los moldes Vamos a hacer cuatro proyecticos Porque ya se antojaron de este Entonces vamos a hacer este Como jengibre Le voy a colocar audífonos Eh Le voy a colocar la nariz Escarchadita Para que quede como jengibre Eh No sé si de pronto Eh Colocarle aquí como en los En las orejitas Cremita Así con Con el Voy a hacer al niño Para que quede como más Parecido al jengibre ¿Sí? Para que quede más parecido Al jengibre ¿Les parece? Vale mis niñas Muchísimas gracias Bye bye